Música Bueno chicos, ahora mismo me acabo de convertir en cofunder de Nordwick ¿Cómo estáis? Por favor, por ahí Un poquito más de caña, ¿eh? Vamos a terminar esta temporada bien Fijaros la última con la boca ha hecho Nordwick Con un montón de equipos de... Bueno, no sé si la he sacado ¿Esta ha salido ya? Sí, ha salido ya en México y Estados Unidos México y Estados Unidos que son gafas de equipos de la NFL Buah, una chulada, tío Bueno, hay unas gafas que las ha sacado recientemente Alex Ya lo he dicho, les lo dije cuando se lo dije por Insta Que me parecen un sacadón Y son las gafas de Blue Light que son básicamente bloqueadoras de luz azul Un filtro de luz azul Y básicamente son para gente que está más dentro del ordenador Yo, por ejemplo, en un caso La mayoría de emprendedores pasa mucho tiempo en el ordenador Y sobre todo gente que también puede jugar a videojuegos O que está mucho tiempo delante de las pantallas También les puede afectar Y... guay Alex me ha regalado estas gafas Y la verdad es que les he dado un montón No sé qué modelo es, vamos a ver Bueno, vamos a abrir con vosotros las gafas Porque además estas sí que se las dije a Alex Las necesito en mi vida Así que vamos a... vamos a abrirlas con vosotros Vamos a por gafas Vais a ver, vais a ver mi reacción Es que además creo que la vi en la web Así un poco fotos, pero en... Nada, para nada en persona Y además tenía muchísimas ganas de probarlo Así que vamos a ver Aquí veis el packaging Es el rollo blanco Porque es que es a lo que voy Y son gafas que no son pensadas para protegerte del sol Sino protegerte las pantallas Así que vamos a abrirla Bueno, tengo ganas, eh Estoy expectante Vamos a ver... Bueno, vale, todo esto Todas estas gafas las tenéis en la descripción, vale Tenéis la tienda de Northwick en la descripción Y... bueno, os dejaré por el primer link Al igual que su Instagram Y su futuro canal en YouTube Que espero que esté creado ya Buah, qué chulas, tío Aquí la estás viendo Son bastante cómodas A nivel de... Son muy ligeras Sí, joder Al final la... Yo te cuento un poco el rollo Lo que hay detrás de todo esto Vale Pero estás buscando una gafa Que la tienes que llevar durante muchas horas Y lo que no puede pasar Es que te moleste en ningún momento, ¿no? Al final Tiene que ser algo que mejore Y no que... Y no que sea un impedimento Que sea un... Algo molesto, ¿no? Entonces obviamente Tienen que ser gafas ligeras Que no apreten Que bueno Y se apoyen bien en la nariz Y eso es lo que hemos hecho en esta colección Buah, brutal, eh Me encanta, tío Además, siempre... No sé por qué, tío Soy de esa gente rara Que me gusta llevar gafas O sea... De estas de ver O sea, me parece súper guay O sea, que vale Estas son las... El primer modelo Que estas son las... Eh... Hemos dicho las... Las Brighton Metal Black Por si queréis saber Que modelos os estoy enseñando Y ahora vamos a ver Las... Las gafas más vendidas De esta colección de Blue Light Que ya me ha dicho Alex Que lo habéis petado O sea, lo habéis petado La gente que... Que está siguiendo la marca y tal O sea que... El lanzamiento ha sido un... Un éxito, ¿no? Un espectáculo Ha sido un éxito Y creemos que para 2021 Puede estar muy fuerte Y se puede convertir En una colección muy... Muy interesante Dentro de... Dentro de Nordic Buah, qué chula Esta es mala un montón también, eh Aquí la estáis viendo Qué bueno De señorita Pepis Secretaria, eh Y estas son las... Las gafas Eh... Una chulada Ya sabéis Si queréis conseguirlas Tienes en la descripción El link Y podéis pillarlas A ver Es que me las estoy mirando Estoy mirando con el móvil Porque aquí tengo la cámara Y me las puedo mirar A un modo de espejo Buah, brutal Me encanta Oye, y sobre todo Esto no es spam No es ad Y no es nada O sea, dejámoslo claro, eh O sea Dejámoslo claro, tío Es un regalo que me hace Alex Que yo estoy tan agradecido Y ya solo por poder grabar el vídeo Y todo Y por enseñaros el producto Es que es... Es increíble Lo más que sé Yo conozco a la gente Y sé que además luego me dicen Oye, ¿dónde puedo conseguirlas? ¿Qué tipo de modelos son? Que tú y yo tenemos una relación De amistad Que no es comercial en ese sentido Quiero decir que, joder Pero claro, tío Mira, por favor Por las gafas Pues mira El casco del spot De Alex Market 2021 con Nordwick Y bueno Esto es el casco de customizado Que hemos hecho para él Qué bueno, tío Brutal Cuando aquí entonces Cuando hacemos un shooting así Claro, la ropa también está customizada Es decir, Alex Market va a llevar un... Qué bueno De esto, ¿vale? Entonces Este concepto Se hace un montón de Estilos de moto De diseño De ideas De cosas En plan, ostia Pues nos gusta más el logo aquí El logo allá El color Claro, tío La placa Con el casco lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué tienes que trabajar? ¿Cuál es el próximo proyecto? Pues mira Lo más inmediato es Ya Rodar el spot de 2021 Con Alex Market Vale Alex Market por Nordwick Y esto Se ha ido retrasando Con el tema de la pandemia O sea, teníamos que haber rodado Este spot para 2020 ¡Ja! O sea, teníamos que haberlo rodado Casi en marzo Pero Bueno, se ha ido posponando Si es que lo ha pasado todo Así que lo vamos a rodar ya En unos días Y Me decías antes Voy a aprovechar Todo el proceso de grabación Todo el proceso de diseño Todo el proceso de cómo Se llega a grabar un spot Con Alex Market El por qué se hace eso O vas a grabar Va a grabar un vídeo En YouTube en su canal Explicando el planteamiento Del spot Por qué se hace Como se hace Guau Quiero hacer una especie De making of Y enseñar cómo es un rodaje De esas características Desde dentro, ¿no? En plan Cuántas personas intervienen Cómo se hace Cuál es la relación Con el piloto Con su manager Con tal Y esto quiero contarlo Porque al final Son esas cosas Que la gente no suele ver Que son muy interesantes Y que es para mí La parte más divertida De mi trabajo Al final de mi trabajo Yo puedo estar aquí Muchas horas en la oficina Pero a mí me gusta El trabajo de campo Me gusta salir Y rodar Hacer shootings Hacer campañitas Y este año Que apenas hemos podido Hacer nada extraordinario Por toda la pandemia Me hace mucha ilusión Y por eso quiero documentarlo Y quiero que la gente Pueda ver lo que hay Detrás de las cámaras Tú ves luego el resultado En una pantalla O porque te sale un anuncio O porque luego ves no sé dónde Pero detrás hay mucho trabajo Hay muchas personas Hay mucha planificación Y quiero que la gente sepa Cómo se llega a eso Claro, claro Y más o menos Cuando tú Cuando tú Bueno, supongo que trabajas Obviamente como todo el mundo Por objetivos y por tareas Pero Un trabajo así Cuánto tiempo de preparación lleva Cuántas semanas Has tenido que estar pensando en esto La verdad es que Es un trabajo Que lleva Digamos que meses Porque al final Intervienen tantas Tantas, tantas partes Tanto por el lado De la marca como Nordic Después también El lado del piloto Y su gente Hay muchos trabajos que hacer Al final Si tienes que pintar Una moto entera Si tienes que hacer Cascos personalizados Si tienes que alquilar circuitos Si tienes que alquilar material Si tienes que Imagínate No sé Cerrar una calle Porque tienes que rodar algo Todas las cosas Tienen que prever Con mucha antelación Porque al final Las cosas van despacio Hay trámites Hay producción Si tienes que Imagínate Hacer una moto Pues esa moto Taga un tiempo En que esté realizada Entonces tienes que Adelantarte mucho A hacerlo Ya te digo Nosotros Una campaña así Mínimo 6 meses De antelación Concepción Quien lo va a hacer Con quien vamos a trabajar Que es lo que queremos Buscar localizaciones Que al final La gente no lo sabe Pero cuando ve el vídeo Ve donde estamos rodando Pero es que igual Hemos ido a ver 5 sitios distintos Antes de rodar eso Porque al final No vas a ¿Sabes? Tienes que ver El circuito Ver el circuito Donde quiera rodar Da igual O sea un circuito O sea una nave O sea un piso O sea lo que sea Ves Miras lo que hay Hostias Este uno nos convence Más a otro La luz Hay un proceso muy largo Tú ahora mismo Claro Tú tienes muchas cosas que hacer Muchas cosas en mente Ya estamos a viernes Estamos hablando esto a viernes Y ya va a venir el fin de semana ¿Vale? Y claro En poca de O sea unos días de descansar Y tal ¿Cómo gestionas tú Ese estrés Esa carga de trabajo Esa responsabilidad Porque claro Yo tengo cierto estrés Con las cosas que hago Y no me quiero imaginar Cuando tienes que gestionar Una empresa con empleados ¿Cómo llevas tú eso? Es complicado Pero sí que es verdad Que cuando aprendes a delegar Y confías en las personas En las que delegas el trabajo Eso es importante La lección es súper correcta Es súper importante La cosa ya te tranquiliza mucho más ¿No? Porque si yo sé Que tengo un director de arte Que sabe lo que hace Y que sabe perfectamente Lo que yo he transmitido Lo que el grupo ha transmitido Llevarlo a la realidad Me puedo despreocupar De según qué partes del trabajo Y lo mismo con Si la fotógrafa que tenemos en Nordic Que es de nuestra confianza Y está Sabes Es brutal Sabe lo que tiene que hacer Yo como que me puedo despreocupar Y me puedo No tener ¿Sabes? No Puedo dormir por las noches Pensando que el trabajo De fotografía va a ser excelente Y como tengo un director de arte De puta madre Que ha elegido A unos videomakers brutales Me puedo despreocupar De la parte de Hostia ¿Qué pasará si el que graba Es un patata? ¿Sabes? Sé que eso no va a pasar Porque sé que nuestro videomaker Ha hecho un buen trabajo De seleccionar perfectamente Las personas con las que vamos a trabajar Y que son personas contrastadas Que son personas con las que Hemos trabajado antes Entonces yo me puedo ¿Sabes? Otra la despreocupación menos Claro Pero es un tema de Sobre todo de saber delegar ¿Cómo desconectas tú? ¿Cómo? Cuando llegas a casa ¿Cómo haces para no pensar en trabajo? Eso es muy difícil Yo siempre estoy pensando en trabajo Si no es con Nordic Es con mis otros proyectos Y si no es con otras cosas Siempre estoy pensando en En trabajo Pero es que esa es mi vida Es que es lo que me gusta O sea, cuando no pienso en trabajo Es cuando digo ¿Qué coño hago? Me aburro, ¿sabes? En plan Necesito O sea, estoy continuamente Pensando en trabajo Pero es que no es trabajo Es mi vida Claro ¿Sabes? O sea, es como Igual que tú Tú tienes tu marca Es tu persona Eres tú una empresa Me encanta, ¿no? Pues es tu vida ¿Cómo desconectas de eso? Bueno, pues te puedes ir a tomar algo Pero al final Eres tú siempre Claro ¿Sabes? O sea, siempre eres tú Está claro, está claro En ese caso Pues yo siempre soy Mi vida es trabajar En ese sentido, ¿no? Claro Y tu planificación semanal Suele ser Más o menos de lunes a viernes La parte más productiva del trabajo Y lo separas los días Por estados mentales Por ejemplo, lunes, martes Suelen ser más días de gestión Y que todo funcione correctamente Poner objetivos, etcétera Y luego ya cuando llega el viernes Es más partes creativas Más ¿Qué podemos hacer en el futuro? ¿O siempre es lo mismo? Siempre, o sea, va variando O sea, el día a día va llevando Sí que es verdad Que nosotros tenemos un calendario semanal Donde cada día tengo una serie de reuniones Una serie de meetings Semanales Con mi equipo Con mis socios Con mis historias Pero a nivel de otro Las cosas van surgiendo Y vamos agendando Y voy pensando O sea, no No es eso de no Los viernes los dedico a pensar Los lunes no O sea, mi día a día es siempre Lo que vaya viniendo Bueno, ahora vamos a conocer Una parte más personal de Alex Vamos a ir a su restaurante favorito O Bueno, pues tres restaurantes favoritos Al menos Sí, es uno de mis tres restaurantes favoritos En Barcelona Joder, genial, tío Vamos a ir a eso Y encima es japonés Bueno, chicos Hemos dicho antes ya Os he dicho antes ya Que vamos a ir a un restaurante Que le gusta mucho a Alex Pero no vamos solos, ¿no? No Hemos quedado con un par de colegas Que tú también conoces Sí Con Gui y Gerard También emprendedores Y mil historias Unos cracks Unos cracks, la verdad Así que bueno Vamos a Bueno, un poco también Se usan las comidas Así un poco de networking Está guay, joder A mí me encanta Totalmente, tío Al final esas son las mejores comidas Las que he tenido Con gente como tú De tu rollo Guays Y nada Vamos a uno de mis restaurantes Favoritos aquí en Barna Espero que os guste, la verdad A ver qué tal, tío Cuánta presión Cuánta presión A ver, a ver, a ver Cómo va esto, ¿no? Está guay No hay mucha luz, pero Voy a tener que comer con palillos, ¿no? No hay que comer con palillos Yo no soy muy bueno, ¿eh? Voy a intentar, a intentar ¿Tú qué tipo de comidas ¿A qué más te gusta? Japonesa Japonesa Sí, sí, en general Es lo que más me gusta, tío A mí por ejemplo Me gusta mucho el mexicano ¿Te gusta el mexicano? Me encanta también Sí, nada de beber burritos y tal Es que están brutales, ¿eh? Bienvenido, Guille y Gerard Saludad, chavales Vamos a comer juntos Echará un rato Y nada, vamos a A ver qué tal está ¿Qué tal? ¿Qué expectativas tienes, Juan? ¿Eh? ¿Qué expectativas tienes? Buenas, buenas Ah, es verdad Que os ha traído gafas Ojo, ojo Ojo, Blue Light Ojo, Blue Light Qué bueno Qué bueno He traído un pari y tal Qué grande Del modelo Hay tantos modelos distintos Sí Sí, sí Pero bueno Si os peleáis Bueno chicos Aquí acabamos el día Habéis visto que hemos hecho un montón de cosas Hemos visto, bueno Desde estar en su casa Hasta entrenar Hasta la oficina Todo Pasaros por su canal Por sus redes También tenéis el curso en la descripción Tenéis todo en la descripción Y bueno Próximamente Más vídeos de Huertas Que me han ido juntos Por supuesto Tengo muchas ganas, tío Ha sido un placer Ha sido una locura, tío Me lo he pasado genial Ha sido guapísimo, de verdad Hacer estas cosas La verdad es que siempre Son muy divertidas de hacer Y si encima a la gente le interesa Y le mola Seguro, vamos A la gente le encantará Bienvenido sea Así que nada chicos Como siempre os digo Os vigilo Y hacer el cambio Adiós Adiós